Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Toma Nota, esta producción del canal de la Universidad Nacional de La Rioja para Canal 9. Hoy le voy a mandar un saludo muy especial a toda la gente, a toda la comunidad de Chepes, porque está de aniversario la ciudad. Es uno de los lugares donde tengo mis mejores recuerdos de la infancia, de la adolescencia, así que un beso grande para toda la ciudad, para toda la comunidad de Chepes. Dicho esto, les invito a conectarnos por las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en todas nos encuentran como Unlar TV. Empezamos el programa de hoy, ¡vamos! Lo mencionábamos en programas anteriores y es que la Unlar viene siendo seleccionada por el Gobierno Nacional con distintos proyectos de extensión para combatir el COVID-19, digamos, para paliar o ayudar de alguna manera en esta situación de pandemia. Se encuentra abierta una convocatoria actualmente para presentar nuevos proyectos. A ver, Natali, ¿de qué se trata? La pandemia que estamos viviendo, como sabemos, es un tema tan amplio que no solo puede ser tratado desde el área sanitaria, sino también desde múltiples sectores. Por eso, desde la Secretaría de Extensión Universitaria se abrió una nueva convocatoria a proyectos de extensión en el marco del programa Universidades por la Emergencia COVID-19. Se informó que estos proyectos pueden ser presentados por docentes, no docentes y graduados, pero que un punto clave tiene que ver con la participación de estudiantes. ¿Por qué? Porque se considera que la extensión es un punto clave en la formación de futuros profesionales con conciencia y compromiso social con su comunidad. Por eso, estos proyectos pueden ser tratados desde diferentes áreas, incluso áreas artísticas, culturales, sociales, científicas, y estos proyectos serán financiados con un fondo mínimo de 10.000 pesos para cada proyecto. Quienes estén interesados pueden presentar su proyecto hasta el 9 de octubre. Lo que deben hacer es llenar un formulario que lo van a encontrar en la página oficial de la UNLAR en www.unlar.edu.ar. Allí lo completan, lo descargan y lo presentan a través de correo a convocatorias2020.arroboangular.edu.ar. Si tienen alguna duda o quieren saber más, pueden comunicarse con la Secretaría de Extensión Universitaria y animarse a participar y seguir trabajando por una universidad que se comprometa con su territorio. La Universidad Nacional de La Rioja firmó un convenio con el Gobierno Provincial y la Federación de Deporte Universitario Argentino para fomentar la formación académica en jóvenes deportistas. Veamos la nota. La importancia que tiene este convenio que firmamos con el Gobierno de la Provincia de La Rioja y con la Federación de Deportes Universitario Argentino es importante porque va a permitir a muchos estudiantes que hoy están cursando carreras en nuestra universidad, tanto en la capital como en el interior, puedan desarrollar y pensarse también en la participación en actividades deportivas y prácticas deportivas federadas, participando en olimpiadas nacionales, internacionales y que puedan recibir un apoyo, una beca desde el Ministerio de Deporte de la Nación y que puedan seguir formando parte de la vida académica en la universidad. Esto es fortalecer una política de deporte universitario importante que tiene el apoyo de dos ministerios nacionales, el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Deportes, además del trabajo de la Federación por todo el acompañamiento que incluso ha hecho en estos años de participación en olimpiadas universitarias, en la región, a nivel nacional, a nivel internacional y bueno, y esto le va a permitir a nuestros estudiantes que puedan llevar adelante estas dos carreras, la carrera deportiva y la carrera universitaria. Le damos la bienvenida a nuestro columnista tecno de Toma Nota, Fernando Álvarez Méndez, que llega con cuáles son las políticas de contenido de YouTube y las novedades en desarrollo para WhatsApp. Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este bloque de tecnología. Entramos cortito con uno de los temas que es el avance que promovió WhatsApp en las últimas horas. Todavía no llega a Argentina, pero va a llegar a nuestro país, que es la actualización que te da la posibilidad de colocarle un temporizador a tus mensajes de voz, a tus GIF, a tus videos, a tus imágenes y a los archivos que puedas mandarle a otra persona. Exacto, así como... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ok, va así. Vos cuando los mandás, la otra persona le da click si es que tiene para que se descargue automáticamente en su pantalla de conversación, sino cuando la descarga, al momento de descargar aparece un circulito verde con un tiempo predeterminado que vos podés manejar sobre todo los mensajes de voz. En la plataforma WhatsApp está la aplicación, está tratando de ver si con las imágenes, con los videos o con los GIF son un poco más permisivos, pero por lo pronto, por lo pronto, en los mensajes de voz, vos vas a poder colocarle el tiempo estimado, que puede ser el mismo tiempo que dura el mensaje, que es lo más racional, o podés agregarle hasta 5 minutos más, porque que el mensaje dure 3 minutos no quiere decir que lo van a escuchar en 3 minutos. Muchas veces puede ocurrir cualquier otra situación que implique que uno pueda pausarlo y volver a dar play. Esto por un lado. Por otro lado, también la plataforma publicó que en los videos y en las imágenes hay muchas quejas de los usuarios y esto tiene que ver con los relevamientos que hacen a cada tanto preguntándole a las personas qué opinan de la plataforma. Hay relevamientos de los usuarios en donde dicen que la cantidad de imágenes y de archivos que se almacenan vuelven mucho más lentos sus teléfonos. Los desarrolladores del sistema operativo también se han quejado y lo han planteado, no solo con WhatsApp, sino también con Facebook Messenger y con el chat unificado que tienen ahora con Instagram. Por lo cual, la plataforma, todas dependen de Facebook, va a decidir, por lo menos en WhatsApp, en una primera instancia, colocarle un temporizador automático de hasta 10 minutos de duración de la imagen una vez que uno la descarga o le da play dentro de la conversación. Esto todavía está en fase beta, todavía no está utilizado ni desarrollado en gran parte del mundo. Al principio Estados Unidos y lo están probando, están viendo cómo reacciona la gente y en este sentido es muy importante que uno pueda estar atento a que pueda llegar en Argentina en cualquier momento. Así que a estar atentos con ese dato. Y después, por otro lado, vamos a aprovechar estos minutos para charlar un poco sobre las políticas de privacidad y las políticas de publicación de YouTube. En las políticas de privacidad, YouTube ha mejorado muchísimo. Hay un muy buen informe en el sitio www.infobye.com.ar en la sección Tecnología en donde habla sobre la privacidad del contenido. Antes YouTube tenía numerosas denuncias por la vulneración de los datos privados, del uso de la imagen y, por supuesto, de los títulos y música de los videos. Hoy YouTube ha mejorado muchísimo e incluso en algunos puntos exagerados, sobre todo en lo que tiene que ver con la musicalización. Hoy un video que contenga una canción que no esté autorizada por la plataforma o por el artista o por el país en cuanto a sus políticas de difusión es levantado. Hoy cuando una imagen, y si no es la personal, se publica incluso en una imagen previa del video, si no tiene previa autorización, es levantado. Eso por un lado. Después, por otro lado, las políticas de publicación. Hubo muchas quejas en las últimas semanas constantes, en las últimas semanas, sobre usuarios que establecían que YouTube arbitrariamente levantaba su contenido. YouTube lanzó un comunicado oficial en donde asegura que la empresa es muy rigurosa en materia de control de acuerdo a los contenidos que se suben. Obviamente, muchísimo contenido sexual en los videos y eso está prohibido en la plataforma. Lo que entiende la empresa es que YouTube es una plataforma familiar, por lo cual entienden que cualquier contenido que se pueda entender como sexual está prohibido. Pero después discutiremos qué entienden ellos por sexual o no, o cuál es el contenido que entienden por sexual o no. Eso es otro de los temas que podemos llegar a debatir. En otro de los ámbitos, tiene que ver con la fake news. La infodemia es algo que se hizo muy presente en este contexto de pandemia y YouTube no estuvo exento. La plataforma denunció muchísimos casos de información falsa y levantaron más de 11 millones de videos entre el mes de abril y el mes de junio del 2020, nada más. Recordemos que es una plataforma que es visitada por 2.000 millones de personas, que cada una consume casi 1.000 horas de videos por semana, en algunos casos mucho más y hasta llega a triplicarse, y que se sube casi 500 horas de video por minuto. Estos son datos que ha revelado y que ha relevado la gente de YouTube. Entonces, imagínate que no llegan a controlar todos los contenidos y que obviamente algunas cosas se pueden escapar. Y a medida que va pasando el tiempo, los van cancelando de acuerdo a denuncias que realizan distintos usuarios o la misma plataforma que se encuentra con este tipo de contenidos. Es por eso que algunos consideran que es arbitrario y otros no, porque en algunos casos ni siquiera los dejan cargar los videos porque ya está violando las bases de los contenidos. Hablamos un poco de tecnología y de la actualización de las aplicaciones. Otro poco de lo que hay que tener en cuenta como usuarios en esta etapa en la que estamos viendo todos y que las plataformas y las redes sociales nos llaman mucho la atención. En los próximos bloques de Tomalota vamos a seguir hablando de las actualizaciones que llegan para el mes de octubre, noviembre y diciembre en las aplicaciones más descargadas en nuestro país y, por supuesto, mucho más sobre la tecnología que nos viene siguiendo el paso. Bueno, todo esto es mucho más. Gracias por estar aquí, amigos y amigas de Tomalota. Un abrazo. Se lanzó el Unlar Emprende 2020. Veamos de qué se trata en esta nota. La Universidad Nacional de La Rioja lanza un nuevo espacio, Unlar Emprende, que es un espacio para respaldar, fomentar, capacitar y formar a los emprendedores o a quien tenga un espíritu emprendedor de los cuatro estamentos universitarios y también acompañará y respaldará a toda la comunidad riojana que quiera participar y respaldar. Vamos a hacer formaciones permanentes, vamos a dar herramientas tecnológicas y aplicaciones que permitan desarrollar el espíritu emprendedor. En este momento, Unlar Emprende está poniendo y ofreciendo una línea de financiamiento que viene del Gobierno Nacional, que es el PAC Emprendedor, que cuenta con líneas de crédito que van de 500 mil pesos a 2 millones no reintegrables, que están destinadas, en este caso en particular, para el desarrollo de innovación productiva o automatización de procesos productivos o de respaldo para toda empresa que está produciendo actualmente. Si bien es para casos en particulares, las líneas de crédito y financiamiento van a ir variando con el correr del tiempo y este equipo compuesto por los expertos en emprendedurismo que tiene la Universidad de La Rioja va a estar haciendo llegar a cada uno de los que forman parte de esta comunidad universitaria. En este caso, este PAC Emprendedor, pero más adelante van a llegar nuevas líneas. Los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Relaciones Institucionales, con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, con la Subsecretaría de Graduados, con el CENIT o con el INITRAFE. Todas estas áreas destinadas a fomentar y respaldar el espíritu emprendedor y que forman parte de este nuevo espacio que se denomina UNLAR Emprende. Voy a saludar al equipo de Periodismo Joven, a estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social que tienen a cargo la producción de estos informes especiales que vemos todas las semanas que son interesantísimos. Un beso grande a Conti, Nico y a Mariano Girly y Gonzalo que nos van a contar ahora de qué se trata el informe de esta semana. El año pasado se realizó una encuesta internacional llamada The Global Pursuit of Better Sleep Health en 13 países por Philips y entre ellos Argentina y se dio a conocer que más de 6 de cada 10 argentinos padecen insomnio. Actualmente, en este 2020 tan particular, se siguen realizando nuevos estudios dado a que las cifras pueden aumentar por el contexto tan particular que estamos atravesando. Estos datos son lo que de cierta manera nos lleva a que en esta nueva entrega de Periodismo Joven presentemos un informe con aquellas cosas que nos agobia como jóvenes y que recién tomamos conciencia cuando nuestro cuerpo marca aquellos límites físico y psicológico. Por eso, en el día de hoy vamos a hablar sobre insomnio. En esta primera parte del informe, nuestros entrevistados del día de hoy Victoria Guzmán, profesora de yoga y Franco Scalici, licenciado en psicología nos interiorizan desde sus disciplinas sobre el tema en cuestión partiendo de la definición de insomnio, su relación con el estrés, las causas que lo generan y las consecuencias de un mal sueño. También tenemos el testimonio de Nadia Páez, una estudiante de la UNLAR que nos cuenta cómo puede llevar adelante una rutina tranquila de sueño pero que sufre un cambio radical en la época de exámenes sobre todo adaptándose a la modalidad virtual. Cuando hablamos del insomnio, hablamos de la dificultad para conciliar el sueño o en caso de estar durmiendo, sufrir demasiadas interrupciones durante el periodo de descanso. ¿Qué hago antes de dormir? Bueno, me lavo los dientes, me lavo la cara y me coloco la crema de noche. ¿A qué hora suelo acostarme? Bueno, tipo once y media, una, depende del día productivo que tuve. ¿Y cuántas horas diarias suelo dormir? Entre siete u ocho horas. ¿Y qué hago con la vuelta de los finales? Bueno, es difícil ya que estamos mediando con una pandemia a nivel mundial y también cuesta adaptarse a lo virtual. También tendrá ansiedad si es que vas a rendir en estas mesas, tendrá ansiedad, tendrá preocupación de saber cómo será lo virtual. Las causas. Las causas son variadas y diversas. Una de ellas puede ser un malestar subjetivo o trastorno psicológico, como puede ser un trastorno de ansiedad o depresión. El insomnio también puede deberse a problemas clínicos, como reflujo gastroesofágico o necesidad de ir al baño de forma recurrente impidiendo que tengamos un sueño profundo y sostenido, por ende no presentar un sueño reparador. Otra de las causas puede deberse a efectos adversos de ingesta de medicación indicada por un médico en el proceso de un tratamiento. En esos casos es necesario consultarlo con el médico que indicó tal medicación. Otra de las causas es ingesta de sustancias. No solo sustancias ilegales o sustancias psicoactivas prohibidas. Puede ser también por el consumo de tabaco o consumo de cafeína. Y tenemos que tener en cuenta que no solamente el café presenta cafeína, sino también las bebidas azucaradas o las gaseosas que muchas veces consumimos por las noches. Uno dice el alcohol, pero el alcohol me ceda, me genera somnoliencia. Es cierto, pero no genera un sueño reparador o un sueño natural. Es un sueño superficial y entrecortado. Otra de las causas pueden ser malos hábitos o hábitos desafortunados. Los malos hábitos, una vida desorganizada, dormir por la mañana, despertarse después del mediodía, tratar de dormir temprano por la noche en ese día o cosas por el estilo. Siestas prolongadas también, sedentarismo, inactividad hogareña o fuera del hogar. Puede deberse también, decía, a hábitos desafortunados. Uno de ellos, por ejemplo, y es muy común en estos tiempos, son los horarios laborales. Por ejemplo, los horarios laborales rotativos. Consecuencias de tener insomnio pueden ser irritabilidad, mal humor, que repercute directamente en la calidad de las interacciones sociales, en los vínculos, cansancio, fatiga, sensación de falta de energía. Puede traer como consecuencia algún trastorno psicológico, como un trastorno de ansiedad, estrés y o depresión. Mayor probabilidad de tener un accidente de tránsito o un accidente laboral. Disminuye significativamente la calidad de vida. Puede también desencadenar un deterioro neurocognitivo. Falla en la memoria, falla en la atención y en los procesos del aprendizaje. Se puede decir que el estrés es una reacción que se genera ante ciertas situaciones, que las percibimos como una amenaza. Entonces el cuerpo se pone en alerta para que podamos reaccionar rápido ante estas situaciones y poder cumplir. Generalmente en los jóvenes se origina por los cambios, porque muchas veces están pasando, en esa etapa pasan de la escuela a la universidad o de la universidad al trabajo. Y estos cambios generan un poco de estrés. También al ser estudiantes, ya sea de escuela o universitario, el tema de los exámenes genera también estrés, presión, el querer cumplir, llevar la materia al día. También el comportamiento de los padres, si son padres demasiado exigentes. Y por otro lado, la aceptación social genera demasiado estrés, el querer constantemente, el querer encajar, digamos. Continúan las capacitaciones en perspectiva de género para autoridades de la UNAR. A ver, Natalí Lotier, ¿cuándo serán las próximas charlas de la ley Micaela? Desde su aprobación, la ley Micaela, la ley número 26.499, marcó un antes y un después en muchas áreas de nuestro país, en muchas áreas públicas, por la capacitación que se prevé en cuestión de género. El Consejo Interuniversitario Nacional se encuentra adherido y, por supuesto, también la Universidad Nacional de La Rioja. En ese sentido, el próximo 9 y 19 de octubre se llevarán a cabo dos encuentros sincrónicos con quienes participen de esta capacitación, que está dirigida a integrantes del Consejo Superior, integrantes de los consejos departamentales y también direcciones y coordinaciones de carrera. De esta forma también habrá otros encuentros que serán asincrónicos a través de una plataforma, de un aula virtual y se van a presentar distintos trabajos para ver el avance de los participantes. De esta forma, la universidad sigue trabajando en cuestiones de género y avanzando hacia una universidad más equitativa, que es un punto esencial en estos momentos que estamos viviendo. Gracias por ver el video. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo, es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes habitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedas en casa, te estás cuidando. Y además, proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. ¿Qué imagino del futuro? Ese es el interrogante que la humanidad intenta resolver desde la noche de los tiempos. Pero es un interrogante que ahora tiene un tinte dramático. Alguien dijo alguna vez que el viejo mundo está agonizando y el nuevo lucha por llegar. Es el tiempo de los monstruos. En ese contexto, deberíamos aceptar que el siglo XX comenzó en 1914 y culminó con el derrumbe del campo socialista. ¿Acaso desde entonces la humanidad no estuvo atascada en una especie de purgatorio de la historia? De ser así, recién ahora, con el motor de la pandemia, el siglo XXI acaba de comenzar. Dicen que la ciencia está en todos lados, pero acá te mostramos sus caras. Conciencia Riojana, un programa para conocer las investigaciones científicas de la Rioja y sus protagonistas. Con la conducción de Juana Baltroni. Conciencia Riojana, una producción de Unlar TV. Se conformó la red de hospitales universitarios. Veamos más información en esta nota. La creación de una red hospitalaria universitaria es una larga deuda, trabajo que venimos realizando desde las universidades nacionales para que los dos ministerios, el Ministerio de Educación de la Nación y el de Salud, acompañen el fortalecimiento, la jerarquización con recursos, con los programas nacionales en el ámbito de salud que puedan llegar a los hospitales universitarios. Y además esta red va a fortalecer, va a potenciar el gran trabajo asistencial que se viene desarrollando y ahora se le agregaría todo lo que es la actividad de investigación, de trabajo de red territorial y todo lo que es el acompañamiento, el recurso que necesitamos para el funcionamiento de los mismos. Nosotros esta red la celebramos profundamente entre la UBA, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cuyo y la Unlar y además celebramos que en el presupuesto del año que viene vamos a tener, después de mucho tiempo, vamos a recuperar el ítem de hospitales universitarios, que es un fondo de 1.800 millones que nos va a permitir también ser destinatarios de estos fondos para fortalecer y potenciar y jerarquizar todo el trabajo asistencial que en este contexto de COVID cobró gran notoriedad para la población. ¿Cuántos de ustedes están teniendo problemas para conciliar el sueño durante la noche? Bueno, veamos la segunda parte del informe de periodismo joven que habla sobre insopio. Como vimos, aunque nos cueste descansar de noche, es necesario priorizarlo. De lo contrario, la fatiga se apodera de nosotros hasta querer llegar a desistir con todas nuestras tareas e incluso hasta no sentirnos capaces de nada. Es cierto que con la pandemia del COVID-19 hemos trasladado todas nuestras actividades a la virtualidad. Y así pasamos mucho más tiempo frente a las pantallas. Ahora por cuestiones laborales, por cuestiones de ocio o también académicas. Y esto hace que tengamos una sobrecarga de información y que estemos en un estado de alerta constante. En esta segunda parte vamos a tocar todas aquellas preocupaciones de los jóvenes dentro del ámbito educativo. Es por eso que vamos a tener varias voces. Por un lado, la del docente que nos va a estar contando cómo ven los comportamientos de los jóvenes en estos tiempos de pandemia. Todo lo que tiene que ver con la reprogramación de exámenes finales, el cansancio, el estrés. Cómo hacen con los chicos con los horarios de consulta. Y bueno, también aquellos consejos para no autoexigirse. Es por eso que nos comunicamos con Carlos Navarro, que es docente de la carrera de comunicación social. Por otro lado, tenemos la palabra de los alumnos. Tenemos dos estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja. Se trata de Gastón Dávila, estudiante del traductorado, y Carlos Vara, estudiante de comunicación social. Ambos nos van a estar dando un pantallazo en cuanto al problema a la hora de concebir el sueño. Lo que tiene que ver con el teléfono, estudiar de noche, el café, bueno, varios factores que influyen a que el insomnio de alguna manera forme parte de sus vidas. Todo esto y mucho más en la segunda parte de Periodismo Jovem. En particular este año por la situación de pandemia que todos conocemos, pudimos observar algunos comportamientos que inducimos, creemos, seguramente un especialista puede dar más detalles desde otro lugar, pero nosotros inducimos que ahí están relacionados a las situaciones de conflicto de sueño o de estrés sobre todo. Por ejemplo, cuando se les pide a los estudiantes un horario de consulta o cuando se planea un horario de consulta adicional, eligen horarios de la siesta o tarde, aduciendo de que a las mañanas, bueno, de alguna manera tienen algún conflicto con ese horario en función que se acuestan muy tarde o están conectados hasta tarde. Por ejemplo, uno de los conflictos se pudo observar con la reprogramación de mesas de exámenes. Hay estudiantes que se inscribieron a varias y no se presentaron luego de meses que no pudieron rendir y su objetivo seguramente hubiera sido poder cumplir con su cronograma personal que no lo pudieron lograr. Cuando se les consulta sobre por qué no se presentaban decían que, bueno, no habían llegado a las materias a terminar su plan de estudio. Este año, reitero, por ahí se necesitó o se requirió de los docentes un contacto más personalizado con los estudiantes. Cuando uno habla con ellos trata de sugerir que no ser tan ambiciosos en la programación, tratar de cumplir con los prácticos uno a uno, de tratar de ponerse objetivos concretables, de que por ahí no ser tan autoexigentes con la súper productividad en este contexto que cada uno lo vive de diferentes maneras, también de que se desconecten por momentos, las sugerencias que le hace uno no solamente a un estudiante sino a una persona o un familiar o un amigo. Duermo por lo general de seis a ocho horas, creo que es lo ideal. Me cuesta muchas noches considerar el sueño, por lo general a la madrugada lo que yo le llamo insomnio, pero bueno, no es siempre, son algunos días. ¿Qué hago antes de dormir? ¿O estar con el celular o ver alguna serie, una película, algo, siempre con la tele? Durante esos días me cuesta demasiado dormir, es como que me invade la ansiedad y no me puedo relajar. Tampoco puedo dormir pensando en las responsabilidades que tengo el otro día, en lo que voy a hacer, en lo que ir a pasar y si ir a probar, si no ir a probar. Generalmente me quedo estudiando toda la noche, tipo cuatro o cinco de la mañana, duermo una o dos horas o intento y me levanto, desayuno, entre comillas, tomo café o lo que sea. En época de exámenes sí se hace más complicado el hecho de, no sé, por ir a descansar bien, por el hecho de estar o muy nervioso o ansioso por rendir, entonces se cuesta más, pero sí creo que es importante dormir y descansar bien, sobre todo de noche para poder rendir durante el día. El insomnio es una parte de mi vida, lo sufro constantemente y de hecho estoy acostumbrado a funcionar como mucho cuatro horas de sueño y se nota más en la universidad que es donde mantengo los horarios de levantarme bien temprano y todo, o sea, es muy feo, pero estoy acostumbrado y nada, hay que estudiar, hay que probar y no voy a poder descansar hasta que no pruebe todo. Es muy importante trabajar en el buen descanso ya que es el momento muy importante donde el cuerpo se regenera, se renueva, se limpia y entre esos beneficios también está que se protege el corazón, se refuerza el sistema inmune, se mejora el rendimiento físico. En primer lugar, tener un nivel de actividad óptima en el transcurso del día para llegar con un sentimiento de autosatisfacción y cansancio a la noche. No automedicarse. La medicación para lograr el sueño siempre debe ir bajo la supervisión estricta e indicación de un especialista porque genera tolerancia y dependencia. Cuando falte la medicación el problema de insomnio va a ser mucho más grande que al principio. Sería que comas tres horas antes por lo menos de irte a dormir. También puedes tomar una ducha, ya sea que no te mojes el cabello, pero sí lavarse el cuerpo ya que también el agua limpia no solo físicamente sino también a nivel energético. Nos limpia todas las energías que nos van quedando por ahí negativas del día o emociones y todo lo demás. Podemos buscar una meditación para dormir, podemos hacer una respiración también que se llama respiración cuadrada. Esto se hace inhalando en cuatro segundos, retengo la respiración en cuatro segundos, exhalo en cuatro segundos y me quedo sin aire cuatro segundos y así continúo el ciclo. No estar dando vueltas en la cama 20, 25 minutos o media hora. Todos funcionamos de forma distinta, todos nos conocemos como somos y recurrir a alguna actividad que logre nuestra relajación. Dormir es un acto involuntario consecuencia de relajarnos. Entonces, cuando nos relajemos no nos vamos a dar cuenta y vamos a lograr el sueño. Y por último, omitir las siestas siempre y cuando tengamos problemas de insomnio para que podamos conciliar el sueño de forma adecuada para no tener un sueño superficial, para no tener un sueño entrecortado. Y por último, también se pueden hacer algunas asanas que son las posturas en yoga. Que bueno, esto ya para tener más info podés charlar con un profe de yoga para que te recomiende especialmente lo que vos necesitas. habilitamos tres unidades en la terapia intensiva complementarias a ese sector de seis camas. Vimos que no era suficiente entonces con fondos de la universidad, con fondos extraordinarios que envió el gobernador de la provincia y articulado por el ministro de salud. Comenzaron las obras intensas para habilitar un primer sector de habitaciones donde se está trabajando en este momento para pasar a un segundo sector de unidades con lo cual se van a completar 18 habitaciones con doble cama, es decir, 36 camas más unidad la que ya tenemos. Complementadas por obras externas en el hospital, sobre todo una obra que va a colocar un módulo específico que va a estar entre el ingreso de los pacientes al hospital por el hospital de día y la decisión o no de llevarlos a la instalación. Vamos a ampliar una oferta del hospital de 50, 60 camas como unidades de aislamiento que creo que es el aporte que en este momento va a hacer la universidad en este caso a través del hospital escuela como una devolución a la sociedad una función sustantiva de la universidad en la vinculación con la sociedad. De esta forma a través del hospital la universidad está devolviendo a la sociedad el aporte que ellos le están haciendo. Hola, soy Delfina y esto es Rompecabezas, un espacio donde te vamos a tirar algunos tips para aprender y desaprender. Hoy vamos a hablar del acoso callejero. No te confundas, no es un piropo y a los hombres no les pasa. El acoso es una de las prácticas más comunes de violencia de género que sufrimon las mujeres o cualquier otra persona por su orientación sexual. Es la conducta física o verbal que hace una o más personas en contra de otra en el espacio público o de acceso público y que afecta su derecho a la libertad, integridad y libre tránsito. Bocinazos, silbidos, comentarios sobre tu apariencia, que te sigan en la calle o que te arrinconen, que un hombre te muestre sus partes íntimas, que te filmen o fotografíen sin tu consentimiento. Todo eso es acoso. El acoso genera miedo, vergüenza y un ambiente hostil. ¿Te parece normal? ¿Te parece justo? No queremos sentir miedo cuando caminamos solas. No se llama piropo, se llama acoso y está mal. Esto fue Rompecabezas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Cada vez que se reúne el Consejo Superior de la UNLAR suele tener sesiones bastante largas, de varias horas. En este caso vamos a escuchar a Nathalie Lottier con un breve resumen de lo que pasó, de los principales temas que se trataron en la última sesión del cuerpo colegiado. El Consejo Superior de la UNLAR El Consejo Superior de la UNLAR tuvo su sexta sesión ordinaria de manera virtual como se viene realizando hasta el momento. Los conciliarios y conciliarias trataron temas muy interesantes, muy importantes. En cuanto al informe rectoral, por ejemplo, se trató el tema de la atención al público porque, como sabemos, en estos momentos en nuestra provincia estamos transitando la fase 3 del aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo que es necesario rever cómo se está llevando a cabo la tarea presencial. Hay muchos trámites que se vieron demorados y suspendidos desde el inicio y que, por supuesto, la comunidad universitaria está reclamando. Por eso, se adelantó que en las próximas semanas va a haber paritarias con los sectores docentes y no docentes para ver cómo se continúa con esta tarea. Otro tema que se trató fue desde la Secretaría de Asuntos Académicos a cargo de Miguel Molina por el tema de la presentación de documentación para los ingresantes que todavía la adeudan. El plazo correspondiente es hasta el 30 de octubre, pero la idea es poder dialogar con el Ministerio de Educación para poder extender este plazo. Otros temas que se llevaron a votación y se trataron fueron el revuelo que tiene que ver con ese tema de público conocimiento que es transformar a través de un proyecto de ley la sede regional Aymogasta en la Universidad Nacional de Arauja. Por amplia mayoría, 36 votos a favor y dos abstenciones se votó por la negativa de este proyecto. El cuerpo también se pronunció por supuesto a favor de que se creen instituciones educativas en la región, pero defendiendo el patrimonio que tiene que ver con la Universidad Nacional de La Rioja. Otro tema que se trató y que fue votado por unanimidad fue otorgarle un reconocimiento, un diploma de honor a 240 trabajadores y trabajadoras del hospital universitario que desde el principio de la pandemia se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Son trabajadores docentes y no docentes que van a recibir este reconocimiento por su ardua labor. Fue un consejo superior bastante interesante, bastante cargado de novedades, de noticias. Este es más o menos un resumen de lo que sucedió y esperamos en las próximas semanas tener más novedades. Capitán Vicente es un proyecto transmedia impulsado desde la Cátedra de Comunicación Multimedia de la Licenciatura en Comunicación Social. propone conocer de manera transversal a través de distintas plataformas la vida de Vicente Almandos Almonacid y fue declarado de interés provincial por la legislatura riojana. En esta nota ampliamos la información. Dicho proyecto tiene como misión principal poner en valor la vida y obra de quien fue Vicente Almandos Almonacid, un ingeniero, experto en aviación como así también una gloria de la aeronáutica nacional. Es por ello que queremos poner en reconocimiento su vasta y sobreseñente tarea a lo largo de los años a beneficio de su país como así también sus innumerables hazañas y méritos. Entre ellas se encuentra la de cruce de los Andes y un vuelo nocturno al cumplirse este año un centenario de aquella inolvidable hazaña realizada por Vicente en 1920. Este proyecto se caracteriza por ser un proyecto transmedia ya que la construcción del relato se divide por diversos medios por múltiples plataformas y no es solo un contenido. Por ello que con mis compañeros nos hemos dividido en diferentes comisiones en las que cada uno trataba diferentes contenidos y realizaba una parte de la historia. Por otra parte la legislatura de la provincia de La Rioja acaba de declarar el interés provincial y cultural del proyecto Capitán Vicente. También ha declarado el interés en la propia personalidad de Vicente Armando Almonacid al cumplirse 100 años del primer vuelo nocturno de la Corrigera de los Andes. Tiempo atrás recibíamos la noticia de la declaración de interés educativo de este proyecto por parte del Ministerio de Educación del gobierno de la provincia. Necesitamos hacer parte de esta gran aventura que pueden ingresar a nuestra página web www.capitanvicente.com.ar como así también en nuestras diferentes redes Capitán VLR y en Facebook como Vicente Armando Almonacid. Son tiempos difíciles en el mundo entero Tiempos donde lo importante aunque muchas veces olvidado hoy es más importante que nunca En la ULAR trabajamos desde hace mucho tiempo para responder con hechos a las necesidades de nuestra sociedad Este es el momento de hacerlo Por eso nuestro hospital escuela y de clínicas recibe a los pacientes con COVID-19 Allí funciona uno de los 20 laboratorios que detectan el virus en todo el país y 60 camas ya están disponibles para responder a las situaciones clínicas de estabilización con la tecnología necesaria Nuestros profesionales de la salud trabajan en la primera línea de fuego y los y las docentes siguen abocados a la investigación y extensión para atender la problemática sanitaria La ULAR releva el hambre el dengue y el coronavirus en la provincia y la situación de estudiantes que no pudieron regresar a sus hogares por la cuarentena Organiza la red de voluntarios y voluntarias que fabrican elementos de protección Se solidariza con quienes más lo necesitan Coordina acciones con otros organismos para llevar soluciones a toda la provincia y propone actividades virtuales para hacer más llevadero el aislamiento brindando especial atención a adultos y adultas mayores La distancia social nos interpela y nos desafía Por eso La ULAR cumplirá con el calendario académico 2020 con más de 22.000 estudiantes y 1.500 docentes en 5.000 catedras virtuales Dictamos las clases y seguimos reforzando los sistemas tecnológicos para garantizar la educación Mantenemos y cuidamos nuestra institución Y cuando todo esto pase volveremos a encontrarnos en nuestra casa ¡Suscríbete! 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 Con unlartv.com.ar Estamos más cerca Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular Actualidad, ciencia, culturas alternativas arte y ficciones riojanas con la mirada de la Universidad Nacional Interactuá y participá en nuestras transmisiones en vivo Unlartv en la web Una nueva forma de mirar Bueno, muy bien Les mandamos un saludo grande a todo el equipo a los profes y a los estudiantes de Capitán Vicente Y bueno, la invitación queda hecha para que vean para que ingresen a las distintas plataformas No se lo pierdan porque van a ver varias caras conocidas de Roma Nota No, nombrosos los chicos y las chicas de comunicación social que están trabajando en este proyecto Así que bueno cambiamos de tema nos vamos a la economía y la política friojana y para eso le damos la bienvenida a nuestro compañero Matías Meraferman Muy buenas tardes Matías ¿Cómo estás? Hola Pachi qué gusto escucharte y verte Igualmente Bueno ¿Vamos con la información? Dale Arranquemos con repasar algunos temas para tener más o menos claro dónde estamos en la semana Bueno uno de los temas del año ha sido el ciclo lectivo digamos cómo se daba y qué iba a pasar con el próximo año ¿no? ¿Hay novedades con eso Matías? Bueno son momentos de definiciones que tienen que ver fundamentalmente con qué va a estar ocurriendo alrededor de cuándo termina La clave está fundamentalmente centrada en quinto año en séptimo grado que son los dos las dos partes del sistema que más le preocupan a la provincia séptimo grado porque el año que viene tiene que hacer el secundario quinto año porque tiene que ingresar a la universidad en principio lo que se está pensando es extender el ciclo lectivo 2020 hasta los primeros dos meses del ciclo lectivo 2021 es decir que quinto año 2020 termine el 30 de abril del 2021 esto todavía no está finiquitado se está debatiendo pero la idea sería que los ingresos universitarios también se posterguen un poco es decir que los chicos puedan terminar su quinto año en los primeros dos meses del ciclo lectivo el año que viene marzo y abril y que las universidades habiliten que las inscripciones también sean un poquitito más tarde para permitirles a los chicos terminar justamente el nivel del secundario con la primaria ocurre algo similar quizás con una gran ventaja que es que el sistema educativo primario y secundario todo pertenece al estado provincial entonces el estado provincial puede regular alguna situación en particular pero la intención sería lo mismo aquellos contenidos que queden pendientes de completar durante el 2020 terminarlos en los primeros dos meses marzo y abril del ciclo lectivo 2021 y allí recién empezar a ingresar o a la universidad o a primer año dependiendo del año en el que esté cada uno de estos chicos ahora está claro que estamos hablando de una pandemia que todo esto se va modificando minuto a minuto una consulta esto es a nivel provincial porque en ese caso no habría problema digamos con bueno como vos decís nivel primario y secundario pero en el caso de que haya jóvenes que quieran irse a otro lado a estudiar en la universidad sería un problema digo si es una medida netamente a nivel provincial ¿no? no esto es una medida que toma el consejo superior de educación entonces se aplica en todas las provincias argentinas con lo cual quinto año en La Rioja y tengo que dejar de ir a Córdoba podría hacerlo porque el sistema entero estaría modificado ahora es cierto que cada provincia va a tener una particularidad ¿por qué? porque dependiendo de cómo esté la pandemia en los próximos meses algunas partes del sistema van a poder tener clases semipresenciales y adelantar algunas partes del contenido pero va a haber otras que directamente se van a reencontrar o cuando aparezca la vacuna o cuando el sistema educativo considere posible volver a tener clases presenciales por eso insisto certezas ninguna intención tratar de que el ciclo lectivo 2020 tenga continuidad en los primeros dos meses del 2021 marzo y abril bueno nos iba a venir a revolucionar la pandemia todo 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 está dado vuelta Matías incluso la economía y bueno yo siempre a usted lo cargo esto de ay cuando va a traer buenas noticias evidentemente esta noticia no es buena pero si la hacemos la hacemos bien ¿cuándo será el peor momento económico de la pandemia Matías? claro porque mientras nosotros estamos saliendo al aire en un par de horas se va a estar conociendo el dato de la pobreza del primer semestre del año y eso va a marcar un número muy negativo a nivel país y va a marcar un poco el impacto pensá que nosotros desde mediados de marzo y todo el mes de abril tuvimos fase 1 en todo el país con todo cerrado con fábricas que estuvieron trabajando al 4 o al 5% de su capacidad o sea una situación muy crítica eso va a aparecer en esta medición de la pobreza del primer semestre que va a informar el INDEC ahora dentro de un ratito lo que sí hay que tener claro es que la gran duda es ¿ese es el techo o el piso o ese es el peor momento o no de la crisis económica? ¿por qué? porque como esta pandemia como charlamos recién todo el tiempo va y viene y nos permite habilitar y cerrar diferentes espacios de fase 1 fase 3 fase 5 vamos y venimos no está claro si aquel fue el peor momento o todavía habrá que esperar alguna situación más compleja mirá el caso de La Rioja que el peor momento económico puede haber sido en abril pero después en julio de vuelta tuvimos fase 1 comercios todos cerrados ahora en septiembre con fase 3 es decir hay una oscilación permanente los más optimistas y eso para contarte una buena noticia los más optimistas creen que estos datos económicos del segundo trimestre abril mayo y junio o el primer semestre enero julio van a ser los peores y que vamos a empezar a ver algunos números un poquitito mejores cuando veamos los resultados de lo que está pasando agosto septiembre octubre habrá que verlo si es así pero se abre la expectativa lo que sí es cierto es que en un ratito vamos a conocer un número muy duro de la pobreza en la Argentina con el impacto de la pandemia bueno esperemos que sea el número que sea podamos pensar digamos estrategias sobre cómo seguir adelante porque bueno uno al último le busca siempre como la vuelta de hacer más llevadero todo lo que está pasando pero la verdad es que probablemente sean números duros bastantes que en realidad van a reflejar o sea lo que está pasando en el día a día es como tener el dato frío y poder decir bueno qué hacemos con esto me parece más que nada ¿no? Sí teniendo claro que es muy probable que en el caso de La Rioja el número sea un poquito menor que lo que pasa a nivel país porque la presencia del Estado en La Rioja es tan grande y como el Estado siguió pagando sueldos no despidió empleados a diferencia de lo que pasó con el sector privado en todo el país es muy probable que la pobreza en La Rioja tengo una referencia un poquito menor de lo grave que va a ser a nivel nacional pero indudablemente está claro que sin aumento de sueldo de los estatales todavía con una inflación interanual del 40% con un sector privado muy golpeado uno tiene que pensar que la pobreza que se va a conocer en un rato también va a marcar un momento muy crítico en la provincia Bueno gracias por la información como todas las semanas mañana lo vemos en Facebook Sí mañana vamos a estar con una persona muy particular vamos a estar hablando con Ricardo Silva un personaje muy interesante artista músico escritor formador de bandas icónicas de la provincia la río un hombre que se fue a viajar por el mundo que trabajó de mil cosas una historia de vida como para conocer una persona muy pero muy interesante lo vamos a estar mañana a las 10 de la noche repasando en la plataforma de Unlar TV Bueno en el Facebook Live de Unlar TV ya saben arrobaunlartv lo encuentran ahí mañana jueves 10 de la noche perdón Ricardo Silva me dijiste ¿no? Sí señor ahí lo vemos bueno gracias Matías nosotros nos vemos la próxima semana un placer Pachi gracias por estar Bueno hemos llegado al final de este programa se nos ha pasado volando esta horita esperamos haber sido una buena compañía de almuerzo de sobremesa en el caso que aplique y les recuerdo que pueden volver a ver cualquiera de estos contenidos y todos los contenidos de nuestro canal en las redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram YouTube y en todas nos encuentran como Unlar TV les deseo que tengan una hermosa semana nosotros nos encontramos el miércoles a la una de la tarde por Canal 9 hasta la próxima que estén bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!